Con la colocación de una placa en la Plaza Morelos se conmemoró el 57 aniversario luctuoso en honor a los cinco mártires de la masacre del 18 de mayo de 1967, con lo cual se dio inicio a la guerrilla en el municipio de Atoyac, familiares de Lucio Cabañas encabezados por su hija Micaela Cabañas Ayala y sobrevivientes de la masacre, así como representantes de organizaciones sociales, recordaron que este fue un delito de lesa humanidad que generó 500 desaparecidos en este municipio, en el obelisco donde yacen los restos mortales de Lucio Cabañas, las organizaciones sociales reiteraron que es importante que se siga manteniendo la memoria histórica y sobre todo que las nuevas generaciones conozcan este delito que movilizó a las fuerzas federales y castrenses para combatir a la guerrilla de ese personaje con desapariciones y tortura. Tener que ir a la sierra, a la clandestinidad, donde nace el partido de los pobres, donde nace toda esa ideología que nos hace hoy estar aquí, estar presentes y nunca olvidar que nosotros somos la semilla sembrada por todos esos hombres y mujeres que dejaron en nosotros esa ideología que hoy compartimos con ustedes y compartimos con todas las juventudes. Exigen justicia para los desaparecidos y sobrevivientes, pero sobre todo que no se vuelva a repetir este hecho y así se propuso crear nuevamente el partido de los pobres. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña. Gracias. 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 Gracias.